La voz Escúchame, ahora están en tensión Es mirar Es mirar una cosa Yo les he dicho Yo les he dicho Que miraran Que miraran Que el juego lo ha hecho Juan Pedro Y entonces dicen, por qué no, no, tal Mirar, ahí que pone, ¿quién lo ha hecho? Sí, hombre Juan Pedro nada más lo ha hecho Parece que hay más en el grupo Pero aquí no lo pone Yo soy lo que viene El juego Bueno Entonces no nos vamos a inventar nada Si ellos dicen que han sido uno solo Pues... Bueno, vamos a ver Habéis puesto muchas letras ahí en el resumen Muchas letras Quizás menos y más grandes Aunque pongáis ese espacio Los objetivos motores Está aceptable Está bien Lograr 10 pases entre los miembros del equipo Tal de consecución Anticipar e interceptar los pases del equipo Superar el número de contactos de no Bueno, pues parece que está más o menos bien El tiempo está bien Los objetivos Habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones Está bien Aspectos claves Comunicación clave Y el... Y los gráficos pues más o menos Lo único es que parece que solamente se pueden mover en línea recta Aquí sí están todos ¿Por dónde? ¿Por dónde están? Es verdad Dí que sí Ahí Dí que sí Ahí una curva Vale Muy bien Por lo menos se ve más o menos bien Habéis puesto hasta bloqueos y eso Está curioso Está curioso Y aquí sí ya parece que en el anterior no participaron todos Pero no Y aquí sí Ya está Pues venga, empezad Bueno, chicos, vamos a jugar a un juego llamado Alon Torreón Es un juego en el que se van a dividir dos equipos Trata de dar diez fases Y un jugador nombrado por el equipo Va a hacer de torre que se va a ubicar donde están los aros ¿Vale? La persona que no tiene la pelota no se puede desplazar Y si la pelota cae al suelo pasa la posición al equipo contrario La torre solo se puede desplazar por los aros mediante saltos para ofrecer líneas de pase En una primera fase vamos a jugar con unas reglas Y estas son Que no se puede desplazar con el móvil Si no la posición pasa para el equipo contrario Como he dicho La persona que se encuentra como torre no puede desplazarse fuera de los aros Y no se puede robar la pelota de las manos del rival Solo interceptar ¿Vale? Así que ahora mis compañeros van a dividir en cuatro grupos Y nos vamos a revisar ¿Vale? Para acá Si tenéis una voz ¿Vale? Claro que sí, hombre No, aquí No te regalas un metro No, no, no Yo soy el que corre Un metro es un metro ¿Qué quiere decir? En la primera vez En la primera vez En la primera vez Uno, sete 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 ¿Qué es eso? Chicos Sí, sí No, no No Como he dicho Cuando se consigue la nueva fase Contasta con la torre Y eso Bueno, nada ¿Qué pasa? Que la persona que da la asistencia La última persona que le ha pasado la torre Se intercalia con ella Para que la haya contestado en el terror ¿Vale? Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, sete Cuatro Uno, dos, tres 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 Cuatro Uno, 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 uno Unos, uno, uno ¡Gracias! 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 ¡Vamos, %. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bien! Entonces se puede mover la mirota de la persona que lleva a casa. Y la persona que tiene la mirota no puede desplazarse, solo viborna, pero aparte el silencio se activa. Y la imaginaria del corre, sobre todo el que hay en un lado, no se activa. ¿Vale? Lo apuesto es que hay en un lado para... ¡Bien! 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 ¿No hay? ¡Bien! ¡Gracias! 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 1,2,3. 1,2,3. ¿Algún comentario con los que han terminado? ¿Algún comentario con los que han terminado? ¿Algún comentario? Soy de la opinión que se puede hacer mucho más divertido, en lugar de poner el balón torre como lo ha dispuesto, una torre aquí, otra aquí, no, en diagonal, y que se cruce la gente por el medio. Lo dijiste, lo pensaba, lo que pasa es que ya lo teníamos contado y era que no era disposición y eso. Pero para el siguiente ya mejoramos. Que lo vea. Está bien. Pues lo demás me ha gustado como lo ha dicho, ¿vale? Venga, pues ahora...